Bienvenidos a la noche del resto En minutos nada más Sigue el gran show de Vinílica Un show aguantado de primera calidad De primer nivel Ya, en un ratito no más se viene Vinílica luego Caminando sin parar De donde vos estás Yo te quiero visitar Porque ahora vos estás Yo te quiero encontrar Y en la paz Mediodía en la ciudad Y yo salgo a caminar No soporto este entrar Por si no para allá Yo te quiero encontrar Y en la paz Yo siempre acorde de vos Yo siempre acorde de vos Siempre Yo siempre acorde de vos 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 Yo sigo para allá, yo te quiero encontrar Y nada más Caminando sin parar, ya no podemos estar Yo te quiero visitar, porque solamos estar Yo te quiero encontrar, y nada más Yo soy mi mejor miedo Yo soy mi mejor miedo, siempre 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 Gracias. 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 Gracias.